Hay que terminar usurpación de Maduro. Vicepresidente de EE. UU. El vicepresidente de los Estados Unidos Mike Pence, durante una reunión con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, le reiteró el total apoyo de su país, a la vez que indicó que debe terminar la usurpación de Nicolás Maduro del poder. Pence así lo dijo durante una breve declaración en la que también estuvo el presidente de Colombia, Iván Duque. Pence. Sostuvo que en Venezuela se debe terminar el sufrimiento y la usurpación, y destacó que está orgulloso de estar en Colombia, en donde se adelanta este nuevo apoyo a Guaidó. La gente de este hemisferio debe saber que Estados Unidos está por la libertad en él. El hemisferio respalda a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y así seguiremos hasta que la libertad sea restablecida, sostuvo Pence. Pence expresó que el presidente Donald Trump lo envió para acompañar al pueblo de Venezuela y al presidente interino Guaidó. Les envío los saludos del presidente de Estados Unidos y al presidente Guaidó un mensaje muy simple. Estamos con usted en un 100%, agregó. El vicepresidente de los Estados Unidos calificó de admirable la valentía que ha tenido la oposición venezolana para terminar con la tiranía y la usurpación en Venezuela. Estados Unidos se enorgullece de ser la primera nación en reconocer a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y estamos agradecidos de que ahora el presidente Duque y más de 50 naciones se hayan unido, destacó Pence. A su turno, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, sostuvo que el dilema no es entre la guerra y la paz sino en conseguir la libertad para Venezuela y su democracia. El dilema no es entre guerra y paz, todos queremos la paz. No la paz en los cementerios ni la paz con ausencia de conflicto cuando masacran poblaciones aborígenes en busca de ayuda humanitaria, expresó Guaidó en medio de la reunión con el grupo de Lima. El presidente interino agregó que Venezuela no será santuario de terroristas y manifestó que en conjunto con el presidente Iván Duque se buscará la paz usando todos los mecanismos diplomáticos que lo soporten. El mundo vio en minutos el sábado lo que Venezuela ha vivido durante años, la destrucción de todo, algo que se pudo alivianar el fin de semana. Debemos mantener la tensión para proteger a nuestra gente y determinadamente continuaremos movilizando en las calles exigiendo la libertad de la democracia de Venezuela, apuntó Guaidó. Ante esto, el presidente de Colombia Iván Duque comentó que se ha demostrado que el cerco diplomático evidencia una clara convicción por ayudar a Venezuela. No estamos ante un dilema de guerra y paz. El dilema es entre la continuación de la tiranía, la barbarie o el camino de la democracia y la libertad para un pueblo sufrido. Hoy vemos como la comunidad internacional respalda a Guaidó. Que un dictador intente por todos los medios impedir que ingrese la ayuda humanitaria que va a salvar a su pueblo es un crimen de lesa humanidad, eso es la más grande derrota moral y diplomática de esa dictadura por lo que no hay razón para que ese dictador no salga del poder, apuntó el jefe de estado colombiano. Cruz Roja denuncia uso de su logo en ayuda de Estados Unidos para Venezuela. La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja censura el uso sin permiso de su logotipo oficial en la supuesta, ayuda de Estados Unidos. Para Venezuela. Hemos conocido que hay algunas personas que no están afiliadas con arroba Cruz Roja colamparsanda arroba Cruz Roja ve arroba Cruz Vermela que llevan emblemas de la Cruz Roja en la frontera entre Colombia Almohadilla Venezuela y Brasil-Venezuela, denunció la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja, IFRC, por sus siglas en inglés, en un mensaje publicado el sábado en su cuenta de la red social Twitter. El organismo internacional exigió, además, en otro comentario, que dejen de usar su logo, uso al que no están autorizados, pues pone en peligro nuestra neutralidad, imparcialidad e independencia. De igual modo, la jefa de la Delegación de la Cruz Roja para Venezuela y Estados de la Comunidad del Caribe, CARICOM, la Etitia Courtois, advirtió que el respeto del emblema de la Cruz Roja es indispensable para nuestro trabajo. El jefe de la Delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, en Colombia, Christopher Nisch, dejó claro el 11 de febrero que el organismo no participará en la distribución de la ayuda de Estados Unidos. Por no tener carácter humanitario. De hecho, desde el primer momento en que Estados Unidos anunció su intención de enviar ayuda humanitaria a Venezuela, el CICR advirtió a Washington de sus medidas golpistas y le recordó que para el envío de ayuda necesitaba el permiso del presidente venezolano, Nicolás Maduro. El envío de, ayuda a Venezuela solo es posible con el consentimiento del gobierno de Maduro, al que la Cruz Roja reconoce como presidente de Venezuela, dijo el 1 de febrero el director de operaciones globales del CICR, Dominic Stilliard. El sábado varios sectores ultraderechistas y violentos de la oposición venezolana trataron de ingresar por la fuerza a Venezuela a la sospechosa ayuda estadounidense, pero el plan golpista fue neutralizado por las fuerzas de la Guardia Nacional Bolivariana, GNV. Diferentes expertos regionales e internacionales ponen en entredicho la ayuda de Estados Unidos, pues ese país es responsable de las unilaterales e injustas sanciones contra la República Bolivariana y por tanto de la escasez de alimentos y medicamentos en Venezuela. A través de la frontera con Colombia, el gobierno de los Estados Unidos pretende ingresar nuevas ayudas a Venezuela, según lo confirmó el vicepresidente norteamericano, Mike Pence, en su participación del encuentro del Grupo de Lima. Durante su intervención en la decimoprimera cumbre del Grupo de Lima, celebrada ayer en Bogotá, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, aseguró que su país destinará 56 millones de dólares para más ayudas humanitarias que serán llevadas a Venezuela. La decisión, que fue tomada pese a los disturbios que se generaron el pasado sábado, cuando más de 300 personas resultaron heridas durante el ingreso de las ayudas acopiadas en Cúcuta, podría significar un nuevo capítulo de violencia en la frontera colombo-venezolana. Además, Pence anunció más sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro, especialmente en el ámbito económico, a la vez que le hizo un llamado a la Guardia venezolana para que acepte la amnistía ofrecida por Juan Guaido. En diálogo con Vanguardia Liberal, un funcionario de alto rango de los Estados Unidos, aseguró que las ayudas ingresarán por Colombia. El gobierno de Colombia tiene como mejor aliado a Estados Unidos y, desde hoy, ningún grupo se atreverá a causarle problemas porque contará con nuestro apoyo. Hoy, el mundo entero ve como un tirano a Nicolás Maduro. Es por eso que habrá más ayuda con nuevos puntos, vamos a rodear a Venezuela y a redoblar las acciones, dijo el alto funcionario desde la Casa Blanca. Además, aseguró que ya son 54 países del mundo, incluido Corea, los que harán presión contra el régimen de Maduro para garantizar que Juan Guaido llegue al poder, por lo que Estados Unidos espera congelar los bienes del actual gobierno y dejarlos en poder del presidente interino. Sobre la posible intervención militar de Estados Unidos a Venezuela, el alto funcionario no descartó la posibilidad. Sin embargo, condenó el apoyo de Cuba al régimen de Nicolás Maduro.Es un apoyo terrorista. Nos preguntan si Estados Unidos piensa en la opción militar, pero acá el único país que tiene tropas en Venezuela y que auspicia el terrorismo es Cuba. Estamos en un momento de inflexión y le damos la oportunidad a Cuba de que deje las acciones hostiles, dijo el OM, Unión Europea dice que hay que evitar una intervención militar en Venezuela. La Comisión Europea, C, insistió este lunes en que hay que evitar una intervención militar en Venezuela, después de que el presidente de la Asamblea Nacional e Interino del país, Juan Guaido, se haya mostrado a favor de mantener todas las opciones abiertas. Se ha establecido la posición de la UE en este contexto, es muy clara. Hay que evitar la intervención militar, señaló la portavoz comunitaria de exteriores, Maja Kozijancic, en la rueda de prensa diaria de la C. La portavoz recordó la declaración emitida este domingo por la alta representante de la UE para la política exterior, Federica Mogherini, en la que deploró la intimidación de quienes trataban de hacer pasar la ayuda humanitaria exterior a Venezuela. Desde nuestro punto de vista está muy claro que necesitamos una resolución pacífica, democrática y venezolana a esta crisis. Esto obviamente excluye el uso de la fuerza, subrayo Kozijancic.Señaló que la UE lo que quiere ver es unas elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles, de acuerdo con la constitución venezolana. Dijo que el grupo de contacto internacional que la UE ha impulsado con países europeos y latinoamericanos trabaja precisamente para crear las condiciones en Venezuela para que se celebren esos comicios. También dijo que trabaja para la entrega de ayuda humanitaria de acuerdo a los principios de humanidad. Neutralidad, imparcialidad, independencia. La portavoz aseguró que la alta representante mantiene contactos muy irregulares, lo sabía por ejemplo la semana pasada, también durante el fin de semana. Y van a continuar, añadió.Le puede interesar. Más de 100 miembros de las Fuerzas Armadas de Venezuela han desertado. Sobre la misión técnica del grupo de contacto que visitó Caracas el miércoles y el jueves de la semana pasada, Kozijancic dijo que pudo hablar con todos los actores relevantes, incluidos representantes del espectro político pero también de la sociedad civil y de agencias de la ONU. Hablaron de las etapas necesarias para la solución a la crisis, para las elecciones y la asistencia humanitaria, respetando los principios de esa asistencia humanitaria, indicó. La portavoz anunció asimismo que el 28 de febrero se celebrará en Bruselas una reunión de altos funcionarios para preparar la próxima reunión a nivel ministerial del grupo de contacto, en una fecha que aún tiene que ser precisada. Kozijancic recordó asimismo que el régimen del presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha perdido la legitimidad necesaria y, por ello, hay que celebrar elecciones basadas en los estándares internacionales. Eso es algo, recordó, que han repetido varias veces tanto Mogherini como todos los ministros con los que hemos hablado de Venezuela. De hecho, señaló que en los últimos dos o tres consejos de ministros de exteriores de la UE esa posición ha sido muy clara. E-Venezuela. No dejaremos que ningún país nos ataque. E-Venezuela denuncia una agresión a su soberanía liderada por Estados Unidos, pero asegura que el pueblo venezolano frustrará el complot del imperio norteamericano. No dejaremos que ningún país nos ataque. Advertimos al imperialismo que tenga cuidado cuando aplica esas medidas contra Venezuela y deje de exigir el derrocamiento del gobierno legítimo de Venezuela, ha dicho este lunes el vicecanciller venezolano para Asia, Oriente Medio y Oceanía, Rubén Darío Molina. En una entrevista con la agencia iraní de noticias Merneus, el diplomático venezolano ha rechazado las amenazas y presiones de EE. UU, que, en colaboración con ciertos estados de la Unión Europea, UE, y países miembros del grupo de Lima, pretenden llevar a cabo un golpe de estado en Venezuela a fin de derrocar al presidente legítimo del país, Nicolás Maduro. Amenazan al gobierno de Venezuela, ya que defiende al pueblo. Washington y sus títeres no pueden tolerar nuestras capacidades y poder, ha censurado Molina. Aduce, asimismo, que los conatos golpistas de Estados Unidos en Venezuela tienen como objetivo apoderarse de los abundantes recursos naturales del país sudamericano. Agreden a Venezuela por su oro, petróleo y diamantes. Cada día nos amenazan con diversas acciones, incluidas las militares. . Pero no lograrán sus objetivos, añade el vicecanciller venezolano.Los venezolanos, insiste, resolverán sus problemas por medio de medidas legales, tal legales desde el punto de vista de la Constitución como fue la reelección por mayoría de votos de Maduro en los comicios presidenciales de mayo de 2018. . Tras la escalada de las tensiones entre la oposición y el gobierno venezolanos debido a la autoproclamación como el presidente encargado del opositor Juan Guaido, jefe de la Asamblea Nacional, AN, en desacato desde 2016, Coma Maduro ha reiterado su llamado al diálogo nacional para superar la crisis a través de una solución negociada, pero tanto la oposición como EE. UU. Se niegan, pues su objetivo es derrocar al gobierno chavista sea como sea, incluso a través de una invasión militar. .